Aplausos Interpelación sobre falta de redacción de un plan integral contra la estacionalidad turística formulado por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. El autor de la interpelación, el señor Sánchez López, tiene la palabra. Señora presidenta, señorías, señores consejeros, bueno, por momentos previamente, si me permiten, parecía que estábamos más en una sala que en sede parlamentaria y yo me he sentido bien, compañeros letrados a los que conozco bien y, bueno, al señor Rivera, con el que me une una buena amistad y también es como hemos compartido sala, ya le di la bienvenida, se le reitera. Bueno, pero volviendo al sitio donde estamos, que es la sede parlamentaria, en la tribuna de la sede de la soberanía regional, pues vamos a formular esta interpelación relacionada con el turismo. Señorías, yo creo, sinceramente, y lo he dicho muchas veces, lo decía antes de ser diputado y lo digo ahora y me lo puedo permitir decirlo a la tribuna, yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad creo que absolutamente histórica. La región de Murcia tiene de todo, absolutamente de todo para ser puntera, para ser la sede de miles de turistas. De verdad, no nos falta de nada. Estamos en un paraje absolutamente privilegiado, en un marco totalmente privilegiado y, de momento, esto, pues por una cosa o por otra, ahora mismo no vamos a echar leña al fuego, pues no lo estamos consiguiendo. Estamos siempre a la cola de todo y nos superan otras regiones que seguramente no tienen tantas potencialidades como la pudiera tener la región de Murcia. En este caso, y ya me centro en la interpelación, el turismo en la región de Murcia, pues está basado básicamente o sobre todo en el sol y playa y con una acusada estacionalidad y, sobre todo, pues mucho turismo de segunda residencia, que eso aquí lo conocemos muy bien, el turismo de segunda residencia. Bueno, pues el sol y playa en la segunda residencia, por supuesto que no tenemos nada en contra, al contrario, pues Ciudadanos apuesta por eso, una fuente de recursos económicos y una fuente de empleo que debe ser potenciada, como no podía ser de otra manera. Pero no nos podemos quedar ahí, señorías. Nuestra climatología, orografía, historia, cultura, gastronomía permiten apostar… Estoy mirando a usted y me estoy acordando de la ruta de la etapa de Cejín, señor Soria, a la que, por cierto, invito a todos porque es un sitio que hay que visitar para la magnífica gastronomía. Y a donde mire hay cosas que ponen en valor. He dicho gastronomía, orografía, historia, climatología, pues hacen, permiten apostar por otro tipo de turismo que sume y, sobre todo, que permita la desestacionalización. La región de Murcia es una de las comunidades que menos turistas reciben en el primer trimestre del año. Sí, muchos turistas en verano, no todos los que debiéramos, pero en el primer trimestre del año, pues es una de las que menos turistas recibe, con las consecuencias inherentes de pérdidas de ingresos, pérdidas de empleo, etcétera. Como he dicho antes, con las potencialidades, la cultura y la riqueza que tenemos en todos los sentidos, esto es manifiesta y claramente subsanable. El turismo no solo es turismo, como he dicho, de solo y playa, sino que existe otro tipo de turismo, pues turismo rural. Actualmente entendemos que hubo una insuficiente promoción y ayuda a su sector, que pueda atraer muchísimos turistas al interior de la región de Murcia. Turismo termal y de salud. Les recuerdo que la Asamblea aprobó en comisión una moción en la cual el PP apostaba por potenciar este mismo turismo y fue aprobado. Turismo de congresos. Se están desaprovechando las instalaciones que se disponen para ello. Importantísimo el turismo de congresos y nos está pasando por delante. Turismo deportivo. Una moción de ciudadanos aprobada en pleno el 19 de noviembre de 2015. Por cierto, por el que también ustedes acordaron un plan de potenciación a finales del pasado año, plan que ha recogido algunos frutos, pero manifiestamente insuficientes. Y, bueno, pues, como he dicho antes, nuestra climatología es idónea, es perfecta para el turismo deportivo. Y, bueno, pues, este turismo está absolutamente en plena ebullición y, bueno, pues, garantiza plazas hoteleras y en invierno y más en Murcia. ¿Qué les voy a contar? Turismo religioso. Bueno, yo soy de Caravaca de la Cruz. Tenemos a la vuelta de la esquina el año jubilar, que entendemos que nos vuelve a pillar el toro, como ya pasaron en ocasiones anteriores. Tenemos que ponernos las pilas y tenemos una asignatura pendiente. Los distintos caminos de la cruz, el año jubilar. Y también en otras ciudades de Murcia, que son de interés religioso, pues, por la historia y la traducción, la tradición cristiana que tiene nuestra región, pues, hay mucho turismo religioso y es un turismo que también está en boga y también atrae muchísimos visitantes. El gastronómico, enológico, para los que disponemos excepcionales recursos. Y, bueno, pues, no quiero extenderme más, pero existen otras especialidades turísticas que también podrían traerse a colación. El senior, el cultural y arqueológico, el de golf, especialidades por las que también podemos estar especialmente dotados. Necesitamos, señorías, un plan estratégico que analice los recursos de los que disponemos, los objetivos y las líneas de actuación para lograr dichos objetivos, que serán, sin duda alguna, atraer al turismo a la región de Murcia durante todo el año. Esto redundaría en la creación de puestos de trabajo y no destruir los que se crean en verano y, en definitiva, generar riqueza. Objetivo, turismo todo el año. Tenemos las potencialidades, lo podemos hacer. Simplemente tenemos que tener altura de miras, tenemos que ir todos juntos y, de verdad, se puede hacer. Y tenemos que revertir la situación y ponernos a la cabeza. El 2 de octubre de 2015 se apruebe el pleno de esta Asamblea Regional. Ya para terminar, una moción por la que se instaba la Consejería de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, en la que veo que el consejero no está. Creo que han dicho que está en las Islas Baleares, ¿no? Está en Palmas de Mallorca. Creo que va a ser usted el que noté la réplica. Bueno, pues, se instaba a fin de que procediera a elaborar ese plan estratégico contra la estacionalidad del sector turístico. Pero, bueno, entendemos que nada se ha hecho al respecto. Lo que se ha hecho se puede o se debe mejorar. Y, bueno, pues, queremos que nos explique o nos dé alguna…, nos alumbres sobre el particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para réplica, tiene la palabra el señor Carrillo. Presidenta, diputados y señor Sánchez López. Bueno, efectivamente, señor Sánchez López, el Gobierno regional es plenamente consciente de lo que representa. Ahora hablaré primero de la estacionalización, la estacionalización del turismo en este sector tan importante para la economía murciana por la alta incidencia que tiene en el empleo y en el uso óptimo de las infraestructuras hoteleras disponibles. Por tanto, he hablado de la estacionalización. Ahora, la desestacionalización es uno de los ejes fundamentales incorporados en el Plan Estratégico del Turismo 2015-2019. Este es un plan estratégico 2015-2019. Es suficientemente amplio e incorpora todos los aspectos que hay que considerar en un plan de turismo. Razón por la que no hay motivo para hacer un plan específico contra la estacionalidad. Ya está hecho y está en marcha y yo voy a intentar, señor Sánchez, demostrárselo. En este plan ya se apuntan los objetivos esenciales de actuación, que son la diversificación de los productos, el equilibrio en el peso de los mercados, la adaptación a la demanda cambiante y la promoción de herramientas que mejoren los procesos de comercialización y gestión de las empresas y destinos. Para cumplir estos objetivos generales, el Plan Estratégico describe las distintas actuaciones a desarrollar. Primera, diversificación de productos que corrijan la estacionalidad del sol y playa que usted citaba. Segunda, evolución de los destinos beach plus, es decir, sol y playa más oferta complementaria. Tercero, productos desestacionalizadores, como el golf, como el turismo náutico, como el turismo senior, que incluye turismo termal y de salud, como el turismo gastronómico y como el que usted citaba también, turismo deportivo. Y cuarto, creación de paquetes adaptados a la demanda, escapadas de interior, experiencias. Bueno, estas son, digamos, las diversas actuaciones a desarrollar por este Plan Estratégico del Turismo 2015-2019 para tratar la desestacionalización, para buscar esa desestacionalización de lo que usted hablaba. Para ver si estamos trabajando de manera correcta, señor Sánchez, tenemos unos indicadores numéricos que año tras año nos van a señalar el progreso de esa desestacionalización en el turismo regional. El aumento de la cuota de llegada de turistas fuera del periodo junio y septiembre, entendemos que la llegada de turistas fuera del periodo junio y septiembre son turistas que responden a la desestacionalización. Lo vamos a medir mediante las estadísticas de ocupación hotelera y otro hotelera, que es una estadística del INI, del Instituto Nacional de Estadística, mediante las estadísticas de FamiliTour y mediante las estadísticas de Frontour de Tour España. Voy a desarrollar, por tanto, las medidas implantadas contra la desestacionalización y que siguen este plan. En primer lugar, más actividades de promoción. Se han incrementado las actuaciones promotoras, con lo cual se ha incrementado la difusión de otros mercados y de productos más diversos, lo cual redundarán en que vendrán más turistas fuera de temporada alta. En concreto, el Instituto de Turismo de la región de Murcia ha llevado a cabo durante el último semestre 132 acciones de promoción, superando el número de acciones desarrolladas durante el mismo periodo del año anterior. Segunda, diversificación de productos. Tal como señala el plan estratégico, se ha intensificado la segmentación de productos. Actualmente estamos trabajando con 14 productos diferenciados. Esto está sirviendo para atraer clientes más especializados en diferentes segmentos turísticos, mejorar la imagen del destino, diversificación, desestacionalización e internacionalización. Tercero, operativas internacionales. El programa de operativas internacionales del Instituto de Turismo para 2016 busca aumentar la internacionalización del turismo regional, además de reducir la elevada estacionalidad que intentamos combatir y excesiva dependencia del mercado británico. El objetivo para este año era 18.000 turistas y 126.000 pernoctaciones fuera del periodo junio-septiembre. Pues bien, en este año, de ese objetivo, 18.000 turistas y 126.000 pernoctaciones, hemos cumplido en el primer semestre, que ya lo podemos medir, el 56,6% del objetivo, más de la mitad, por lo tanto, con 10.193 turismos extranjeros y más de 70.000 pernoctaciones. Estamos cumpliendo lo que nos propusimos con los criterios de medida que nos hemos marcado. Se están cumpliendo con lo que nos pedimos. Las zonas de impacto de esta desestacionalización están siendo La Manga y el Mar Menor, Águilas y Mazarrón. La cuarta aspecto es el turismo más deporte igual a éxito. El plan de fomento del turismo deportivo, al que usted se ha referido especialmente, persigue intensificar el número de pruebas deportivas que acoge la región, contribuyendo así a elevar los índices de ocupación de las zonas en las que se celebran y reduciendo la estacionalidad, beneficiando económicamente a hoteles, restaurantes, comercios y el resto de segmentos vinculados con la celebración de dichos eventos. Aquí también nos marcamos un objetivo numérico, muy cuantitativo, objetivo para el año 2016, 11.000 turistas deportivos y 23.000 pernoctaciones. En el primer semestre se ha conseguido el 55% del objetivo anual, que son 8.070 participantes y 12.637 noches de hotel. Este objetivo afecta a 10 municipios de la región, que son Molina de Segura, San Javier, Yecla, Lorca, Caravaca, Totana, Murcia, Los Alcáceres, Águilas y Cartagena. El quinto aspecto del que estoy relatando es el plan de inspección. El plan de inspección busca reducir el desequilibrio actual entre la oferta arreglada y la oferta no arreglada y poner coto al intrusismo, reforzando la lucha contra el empleo sumergido, precario y sin derechos. De este modo, al aumentar la oferta del ERA, los clientes tienen una mayor oferta alojativa, lo que le incrementa precisamente la oferta para clientes y favorece también esa desestacionalización. El objetivo era para 2016 de 1.000 nuevas unidades alojativas y se ha cumplido al 69,8%. Es decir, durante este año, 698 unidades alojativas han comunicado inicio de actividad y se encuentran en proceso de clasificación turística. El sexto aspecto es un plan de formación. El plan formativo, su fin es intensificar la empleabilidad de los profesionales del sector mediante la mejora, adecuación, diversificación y deslocalización de sus necesidades formativas. No solo buscamos aumentar el empleo que genera la industria turística, sino que queremos que ésta sea de calidad y más estable. Esta mejora favorece que la calidad del servicio, además de una formación descentralizada, se ofrezca a lo largo de todo el año, favoreciendo una mejora de la desestacionalización. El objetivo que nos marcamos para 2016, insisto, está viendo usted que todos los años tienen un objetivo y los estamos midiendo con estadísticas que no son nuestras, son externas. El objetivo era 130 cursos en 2016. Se ha cumplido al 53,3% porque se han impartido ya 69 cursos, de los que se han beneficiado 1.110 alumnos. He hablado de la descentralización de la formación y había un objetivo de 66 acciones descentralizadas. Hasta el momento se han llevado a cabo 23 acciones formativas de descentralización, con 330 alumnos en los siete municipios. Puerto Lumbreras, Águilas, Mazarrón, San Pedro de Alpinatal, San Javier, Los Alcázares y Bullas. El séptimo aspecto era el aspecto de innovación. Todos estos proyectos y actuaciones se están produciendo al mismo tiempo que se lleva a cabo la implantación de un sistema global de inteligencia turística en la región, cuyos principales beneficiarios son los turistas y también las empresas turísticas murcianas, que cada vez en mayor número pueden ofrecer sus productos por un número más extenso de canales y monetarizar a tiempo real el estado del sector. En Murcia hay 202 empresas de alojamiento de la región integradas en la plataforma de comercialización Hermes. Tenemos 10.716 reservas de alojamiento, el 82% del total de las realizadas en 2015, 194 empresas de oferta complementaria, organizaciones y administraciones locales. Y, por último, siguiendo con lo que usted ha comentado, voy a hablarle del año jubilar Caravaca de la Cruz, señor Sánchez. La Consejería de Turismo ha organizado hasta el primer semestre del año seis viajes de familiarización. Ha asistido a ferias especializadas y generalistas, ha liderado la creación de la Fundación Camino de la Cruz, ha abierto mercado en Italia, Israel, Polonia y ha puesto en funcionamiento el primer Camino de la Cruz, Camino de Levante diseñado, diseñando un manual de señalización para el mismo. También se ha llevado a cabo una serie de reuniones de trabajo con consultoras pertinentes para determinar las condiciones necesarias que tienen que cumplimentar las empresas que quieren contribuir a la defusión del año jubilar de Caravaca de la Cruz para recibir incentivos fiscales y se ha establecido un manual de identidad corporativa para unificar los criterios de promoción del acontecimiento. A todo ello, voy terminando, hay que sumar la promoción del evento en algunas publicaciones generalistas y especializadas nacionales e internacionales, como el Reservatorio Romano y el Corriere de la Sera. Por tanto, señor Sánchez López, este Gobierno está poniendo en marcha todos los planes de estaciones para desestacionalizar el turismo. Lo está haciendo con resultados y lo va a mantener porque este aspecto es vital para el desarrollo de un sector turístico clave en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. En el turno de réplica tiene la palabra el interpelante señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Señor consejero, bueno, pues empezando por el final, habla usted de Caravaca jubilar, estudios, estudios, habla de consultoras, habla de informes, pero es que quedan tres meses. O sea, vamos a agilizar los estudios, vamos a agilizar las consultas a consultoras, pero cuando terminemos se ha pasado el año jubilar y no se ha vuelto a pillar el toro. Efectivamente, usted habla de este plan estratégico, yo sabía que usted iba a hablar de él y es un plan estratégico de turismo 2015-2019 y es un plan que ya existía cuando se aprobó la moción. O sea, realmente, precisamente la moción se aprobó porque de desestacionalización lo único que alude este plan pues es esto que tengo aquí y es muy poquito. O sea, realmente este plan ya estaba, no es que se hiciera a raíz de la moción, que la interpelación es porque no se ha desarrollado la moción y no se le ha dado un desarrollo más amplio y más concreto y no podemos estar satisfechos con esto porque, mire usted, la moción habla precisamente de desestacionalizar el turismo. Y en esa moción ustedes presentan una enmienda, usted presenta una enmienda, una enmienda que aparte es acogida y votada por la unanimidad de todos los grupos, que dice que se elabore la redacción de un plan integral contra la estacionalización turística. La Asamblea Regional de Murcia, y leo su enmienda, que se aprobó, insta a la Consejería de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo de la Comunidad Autónoma a la redacción de un plan estratégico contra la estacionalización del sector turístico, basado, entre otros, en el desarrollo de la política de turismo de ciudad, de turismo religioso, de cara a la promoción del Año Santo de Caravaca 2017, turismo senior, del turismo activo y de golf, así como en la organización de grandes eventos y de estás deportivos de invierno. O sea, quiero decir que esto es lo que presentaron ustedes. Realmente la moción, y al César lo que es de César, era de Podemos, nosotros la apoyamos porque la llevábamos en nuestro programa electoral, y ustedes la mejoraron con esta enmienda, que fue aprobada por unanimidad. Pero cuando se aprobó esto, este plan del que usted nos ha venido a hablar hoy ya existía. Y de estacionalización tenía esto. Y poco más. Entonces, lo que estamos hablando es que se lleve a término, además, su propia iniciativa. Que fueron ustedes los que la presentaron y nosotros estamos de acuerdo y se la apoyamos. Con lo cual, vamos a estar todos de acuerdo. Esto no es cuestión de polemizar. Tenemos que mejorar el sector turístico. Tenemos que mejorar, tenemos que darnos a conocer, tenemos que poner en valor las potencialidades, las calidades y las cualidades que tiene la región de Murcia. Y, sobre todo, pues, más que sacar pecho con muchos números y muchas cifras, lo que es un hecho evidente es que estamos a la cola, estamos a la cola de un sector tan importante como el sector turístico. Y no deberíamos estar a la cola a vida cuenta, como he dicho antes, y perdónese la reiteración de las potencialidades y las cualidades y las calidades que tiene la región de Murcia. Vamos, entre todos, a dar la vuelta. Vamos a apostar, aparte del Sol y Playa y la segunda residencia, por un turismo más de todo el año, por un turismo que he enumerado antes, pues, religioso, deportivo, gastronómico, termal. Y, bueno, vamos a dejarnos de cifras y a dejarnos que lo hemos hecho muy bien, porque seguramente habrá cosas que se han hecho bien, pero hay otras cosas que hay que mejorar. Y, sobre todo, vamos a desarrollar este plan estratégico contra la destacionalización, porque somos, como he dicho antes, una comunidad autónoma, que, por ejemplo, los primeros meses del año nos quedamos casi casi prácticamente sin turismo. Por ahí van los tiros, por ahí va la interpelación y por ahí va la apuesta. Pues ahí nos van a tener y, sobre todo, con esto termino. El mejor elemento, y ahí vamos a estar todos para desestacionalizar, es que el mar menor esté limpio. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para dúplica tiene la palabra el consejero señor Carrillo. Gracias, presidenta. Bueno, señor Sánchez López, vamos a ver. Yo creo que estamos de acuerdo en la necesidad de la destacionalización y yo lo que he querido, durante mi intervención, es explicarle que es que estamos trabajando sobre este tema con rigor. Realmente hemos repetido las palabras, porque yo le he dicho que el plan turístico, el plan estratégico de turismo de la región de Murcia de 2015-2019 hace especial énfasis en productos desestacionalizadores, golf, turismo náutico, turismo senior, termal y de salud, gastronómico, deportivo, así lo explica, creación de paquetes adaptados a la demanda, escapadas de interior, experiencias. Usted ha dicho lo mismo que yo he relatado, por lo cual me alegro porque estamos de acuerdo. Pero después yo he querido mostrar un poco que estamos trabajando con rigor. Cada año tiene unos objetivos marcados de crecimiento sobre el año anterior y estamos a medio del año 2016, pero ya hemos evaluado el primer semestre de actuaciones de turismo descentralizado. Y estamos cumpliendo en todos, insisto, en operativas internacionales estamos cumpliendo al 56%, es decir, más que lo que corresponde, más que el 50%. Lo mismo en turistas de turismo más deporte, el 55% de lo que nos habíamos marcado en ese primer semestre, que son los años de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Más turistas de los marcados como objetivo durante ese periodo. En el plan de inspección, para rescatar a la economía legal aquella oferta que ahora mismo no es regular, nos marcamos un objetivo de mil unidades nuevas en 2016 y llevamos 69,8%. En el plan formativo, que es muy importante para formar a todas las personas para hacer de que haya más empleo turístico, pero además sea empleo de calidad, nos hemos marcado unos objetivos y lo estamos cumpliendo al 66%, lo que le digo, en esta parte del año, en este primer semestre del año. Por lo tanto, yo creo que estamos trabajando con rigor, como se hace, un plan estratégico, unas líneas directrices, unas actuaciones, unos objetivos numéricos marcados, una manera objetiva de seguir, que se están cumpliendo los objetivos, con datos que no son nuestros, como le he dicho, son del Instituto Nacional de Estadística, y ver que efectivamente, afortunadamente, los estamos cumpliendo. Para el año 2017 hay nuevos objetivos y esperemos que los sigamos cumpliendo. Esto no es una carrera de 100 metros lisos, esto es más bien un maratón extendido, un maratón largo, pero los frutos, como vemos por las ocupaciones hoteleras de este año, pues se están cumpliendo y nosotros lo que queremos es seguir corriendo la maratón durante los próximos años. Me alegra que su preocupación es la misma que la nuestra y le garantizo que vamos a seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.